¿Estás pensando en estudiar alguna carrera universitaria? La Universidad Mariano Valdez de Guatemala, CD Solalá, es tu mejor opción. Nosotros como estudiantes actuales de la Facultad de Ciencia de la Administración, hemos adquirido conocimientos respecto a toda la gama del marketing y negocio. Haciendo énfasis en las nuevas necesidades que se presentan actualmente en la sociedad. Te invitamos a que te inscribas en este ciclo 2023 para que tú formes parte de la gran familia de profesionales marianistas. Donde tú aprenderás a crear e innovar productos, crear y diseñar tu empresa. Con el apoyo de licenciados especializados en cada una de las materias impartidas en la carrera de Administración de Empresas. ¡Te esperamos!